Gracias por continuar con el contenido de este día en Ustedes y Nosotros. Noticias importantes de nuestra gente de Banreservas. Y es que anunciaron que desarrollará una intensa agenda de actividades en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023 en respaldo a la inversión turística en República Dominicana, entre las cuales se destacan el financiamiento al proyecto Punta Bergantín en Puerto Plata, las inversiones hoteleras en Miches y la apertura de una oficina de representación en la capital española. La institución financiera aprovechará los diversos escenarios de la importante feria turística que se efectuará en Madrid del 18 al 22 de enero para celebrar encuentros con inversionistas del sector interesados en desarrollar o ampliar complejos hoteleros, así como otras instalaciones e iniciativas vinculadas a la industria. Para tal efecto, el administrador general de Banreservas, Samuel Pereira, encabezará una delegación de negocios ya que tiene pautadas reuniones previas y durante la celebración de la feria que tendrán lugar dentro y fuera del recinto de IFEMA, entidad que organiza el evento y que para este año estima que habrá más de 8.630 expositores y la participación de unos 82.000 profesionales y la visita de unas 30.000 personas. Con las oficinas de representación, la institución financiera busca fortalecer los lazos de negocios con la diáspora que siempre ha estado apegada a sus orígenes dominicanos, según expresó Pereira en diferentes ocasiones. Bravo por Banreservas que desde hace años se ha convertido en uno de los principales impulsores del turismo dominicano con acciones coordinadas con el Ministerio de Turismo y el gobierno, tanto para atraer inversiones extranjeras que generan ingreso de divisas, crean empleos y dinamizan la economía. Y agradecemos a la Dirección General de Relaciones Públicas por compartirnos estos detalles. Seguimos con más de ustedes y nosotros.